esta inmejorable vista no necesita mucha presentación así que señoras y señores sean todos bienvenidos a la posada pedazo de cielo aquí en paraguay bueno gente atiende un poco el gps que llega hasta el cartelito de pedazo de cielo que le mostramos recién y ahí termina parece que sin embargo hay que seguir derecho esta ruta que está ahí y en teoría esto termina por la posada así que vamos a ver estamos en plena aventura bueno estamos en la cabaña jazz y vamos a recorrer un poquito son dos habitaciones miren qué lindo me encanta me encanta me encanta acá hay una matrimonial y acá hay dos camas y que tenemos la cama y una colchón extra que nos dejaron porque acá en realidad era para matrimonio no más pero como vino jota bueno que tiene la cama la cama tiene dos almohadas me gusta es decir que me gustan dos almohadas tiene edredón de su es bueno señores edredón y se siente muy lindo se siente muy limpio el edredón y aquí hay dos toallas una toalla linda gruesa señor me gusta me gusta me gusta muchísimo bueno acá dos visitas de luz está una rústica que hay aire acondicionado un ventilador que ahora súper súper ya basta y esta es una habitación matrimonial pero como vino con que pablo como les comenté acá nos trajeron un colchoncito pero probablemente los niños vamos a llevarles todos en la sala hacer de llamadas bueno muy bien muy bien una sala tele que prendieron ya la cala heladera si esta otra habitación también tiene acá un modular que lindo todo arregladito súper lindo súper súper lindo acá una ventana esta habitación tiene dos ventanas dos ventanas con vistas preciosas preciosas la vista acá de esta de esta habitación también un ventilador que te tienen techo de paja está más linda habitación bueno y bueno también edredón 2 almohadas dos toallas muy 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 bien y obviamente acá de las niñas que también viene con su toalla cada uno bueno aquí hay una estufa que aparentemente funciona de verdad para cuando hace frío y un baño compartido muy lindo muy limpio me gusta un baño con ventilador esto sí que está bueno muy bien espectacular me encanta me encanta y la sala recómoda fíjense grande 1 2 estoy aquí para tener para 6 para 8 personas sentadas acá acá por ejemplo inclusive es buenísimo también para venir en invierno cuando hace frío me gusta acá hay una un velador muy lindo todo una rústica un aire mencionado acá bueno ya que ya nos prendieron música cuando llegamos con esta radio tipo antigua hermoso y obviamente salimos acá con una vista preciosa hay muchísimas nubes por eso no podemos ver la vista así bien bien como debe ser pero me quedé enamorado del lugar de verdad me me sorprendió más de lo que yo veía en las fotos y en la publicidad y estoy contentísimo acá asado ya está en proceso el asado temprano pero igual no fíjense acá qué lindo estas son nubes gente estamos arriba estamos arriba así que muy bien muy bien qué tal que tal que está acá nos traen directamente acá nomás los cafecitos que pedimos muy bien y el café con peronibio no pega bueno muchas gracias muchas gracias vamos a ver cómo se vería esto sin neblina vamos básicamente que es la posada pedazo de cielo pues bueno son una serie de cabañas algunas para mayor cantidad de personas otras para también para parejas por ejemplo están ubicados bueno fíjense aquí alrededor de todo este lugar todo este previo alrededor hay muchísimos y todos con una vista definitivamente maravillosa cada cabaña tiene su propia piscina ubicado en diferentes lugares la nuestra por ejemplo bueno la piscina está atrás al lado del quincho súper íntimo todo lo que tenemos ahí espectacular para los niños mientras nosotros estamos comiendo compartiendo bueno y hay otras que están con vistas realmente súper privilegiadas aquí enfrente a este lugar precioso realmente aparte de eso cada cabaña tiene también su propio lugar para hacer una fogata cada cabaña tiene algo digamos que es como que tú tu pequeña casita con todas las comodidades y es muy interesante el estilo también es un estilo rústico es decir no busquen el lujo en esto sino que es una onda un poco más rústica pero creo que es súper funcional y súper cómoda también para todas las áreas dicen así área de fogón de por ejemplo en este caso bueno creo que es una de las cabañas que estoy viniendo yo ahora que este el área exclusiva para para ellos y la cabaña están construidas sobre pienso sobre toda esta parte natural que están las piedras muy lindos muy lindos el estacionamiento acá debajo de los árboles nada más simple sencillo y acá me dicen que hay otros otros estacionamientos más allá bueno uno puede alquilar también bicicletas o estos ciclones para poder recorrer estamos ahora en un cuando llueve refresca quizás no sé si vamos a llegar a hacer todo esto pero bueno uno puede hacer si es que si es que quiera o sigamos seguir recorriendo un poquito el lugar bueno esta zona acá en el restaurante está habilitado para desayuno para almuerzo para cenar solamente hay que avisar a la gente estos son los los que son sólo para parejas bueno acá hay otro estacionamiento también miren lo que es la vista ya las cordilleras obviamente siempre las imágenes en las cámaras no no hacen mérito a lo que es estar aquí uno puede traer absolutamente todo lo que quiera para poder cocinar para poder bueno hacer todo lo que uno quiera verdad y nosotros trajimos trajimos para tomar algo que pasa que como vinimos en dos familias y vinimos con niños pues bueno también acá las las señoras querían cocinar con una experiencia también nueva verdad pero también tiene la opción de decir no vengo a pasar más o menos como un hotel es decir tenemos restaurante completo y bueno voy a desayunar a almorzar a cenar ahí sin ningún problema aquí está el restaurante muy lindo fíjense acá hay una tele el menú te dan cuando llegas a la habitación de un menú uno no puede elegir todo lo que hay también te pueden llevar a la habitación a la cabaña sin problema está muy lindo acá lugar bueno y estas zona es la zona wifi con el alojamiento no se incluye el desayuno pero uno puede pedir y sale 30 mil guaraníes por personal del desayuno y trajimos pedimos un desayuno que traían huevitos te traían mixto café muy rico y me parece que el precio está totalmente adecuado no es caro un desayuno de 30 mil guaraníes muy muy bien y bueno voy a mostrarles también un poquito la carta y los precios de las comidas para que tengan una idea de que estamos hablando bueno el precio del alojamiento nosotros vinimos con dos familias una de ellas tiene dos hijos y ustedes saben que tenemos un solo hijo y compartimos esta cabaña que también tiene baño compartido pero bueno repito es una cuestión un poquito de la onda que cada uno quiera elegir venir y no salió dos millones doscientos por dos noches eso significa que pagamos por familia pagamos 550 mil guaraníes en la noche para esa habitación o para esa cabaña ya que compartimos hay diferentes precios dependiendo de lo que uno quiera pero más o menos todos los precios están rondando en eso así que para que tenga una idea el precio un precio medio que obviamente no incluye desayuno pero que te da la chance de traer todas tus cosas ahora hablemos de filosofía de viajes traer de traer todas las cosas para comer no siempre sale más barato que pedir en el restaurante eso es categórico pero hoy nosotros hicimos esto por una cuestión repito de experiencia con los niños de poder cocinar y como estamos con un grupo de familia la capacidad y nosotros solos no probablemente vamos a nos gusta más la onda de los restaurantes y acá la vista que tengo es preciosa bueno voy a mostrar un poquito mejor bueno 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 les conté que acá se podía cocinar y aquí las mujeres hicieron algo delicioso ayer le bajamos al asado y hoy este tallarín sobró un poco de asado ayer que impresionante señales bueno estamos entrando ahora en la cabaña y tú es para una capacidad máxima de cinco personas miren que lío está acá toda la cocina la barrita bueno va a venir un matrimonio así que todo preparado de amor y romántico en esta habitación a ésta tiene un baño privado son muy importantes y acá el a este un baño compartido en realidad tiene muy bien y esto es una cuchita solo para los niños muy bien el baño compartido así está muy lindo muy lindo pero acá fíjense la vista que tiene es maravillosa me encanta y allá fíjense está su piscina privada todas las habitaciones todas las cabañas tienen piscina privada fíjense que es muy interesante y aquella es muy parecida a ésta muy muy parecida a ésta dato importante en total aquí hay 11 cabañas cuatro son los es decir son sólo para parejas de una sola habitación y no tiene su pileta propia pero tiene una pileta central que es la más grande cita que está ahí que está también muy linda que son para los loft y luego hay siete cabañas que son para 5 y 7 personas más o menos de los cuales todos tienen su propia piscina privada se está construyendo una más una habitación más también matrimonial y otras cosas más que previo es muy muy grande y está esto que estamos viendo es solamente una parte de todo lo que esta propiedad hay otras cosas más que me están contando que a futuro se están planeando hacer y hay un sendero completo que uno puede hacerlo ahí a través del cuasi o andar caminando que es bastante bastante extenso pero es todo propiedad privada así que no hay problema que nadie se cruce con contigo genial esta es la cabaña más grande de todas que puede albergar hasta 12 personas y en la cabaña 4 y en todos los lugares hay este tipo de cartelitos muy interesante para saber que esta es zona de de cada una de las de las cabañas ya que estoy entrando por con permiso de la gente porque aquí está llenado ahora coraje y esta vista maravillosa este lugar es absolutamente insta grameable insta grameable digo correctamente bueno la gente que sale domingo como nosotros que vamos a salir mañana podemos quedarnos hasta las 20 horas interesante check out bien elevado y los que se quedan solo hasta el sábado pues tienen que salir ya el mediodía pero está bien me parece muy interesante yo creo que este lugar por la lejanía que está más o menos dos horas de asunción y bueno dependiendo de cómo quieras pasar yo creo que se puede pasar sin problemas de viernes a domingo y uno terminaría gastando como les comenté un poco más de un millón de guaraníes por pareja o por familia verdad así que me parece un precio razonable para este precioso lugar como les dije acá el lo más hermoso de este lugar es realmente la vista y donde estamos en este cerro precioso para hacer la reserva se hace todo a través de whatsapp uno tiene que depositar el 50% y luego se hace el pago aquí atiendan que no aceptan tarjetas de crédito así que bueno es un punto que tienen que tener en cuenta obviamente y venir con efectivo para pagar o también se puede hacer la transferencia de la totalidad bueno que se lleve ese día antes de salir un día antes porque bueno al llegar ya hay que hacer el pago así que si no quieren traer efectivo puedan el pago por las transferencias ese día a la mañana o un día antes bueno acá sigue la cocinada y vamos a cenar hamburguesas casera por supuesto obvio y acá están los elementos y el pago estamos tomando un vino español que minino tiene una calificación de 4,2 reserva 2007 nunca yo no me un vino tan tan viejo de una cosita tan antigua jamás bueno y esto tiene una historia muy interesante pero les voy a dejar en le voy a dejar esto escrito justamente en una de las historias de instagram para que vean por qué se van a reír el valor de las pequeñas cosas señores algún día le voy a contar también la historia de nuestro restaurante esta carta te da ya cuando llegas a la cabaña y es súper interesante que está la carta de todas las comidas que uno puede que uno puede pedir verdad y ahí hay de todo hay un menú estándar normal bueno después pueden mirar bien estas imágenes lo voy a dejar acá rápido pueden poner pausa y mirar si es que quieren ver qué es lo que tienen como un menú bueno y eso es todo bueno consideraciones finales estoy estoy aquí en este lugar hermosísimo este es en el la terracita que tiene nuestra cabaña y bueno fíjense mirando esta vista maravillosa maravillosa acá en este lugar la gente es muy amable los encargados del restaurante vienen y te preguntan recién nos preguntaban más o menos nueve y media de la mañana si queríamos algo para almorzar y bueno nosotros le dijimos que no que vinimos en esta tesitura ahora de que nuestras queridas esposas están cocinando riquísimo y bueno vinimos en esta onda un poquito distinta esto es un concepto de posada es decir yo creo que la idea cap es una onda relax realmente pero los niños por ejemplo también que cuando los niños son ruidosos y están ahí atrás divirtiéndose muchísimo en la piscina pero la onda en general es una onda relax los pajaritos la vista hermosa y que yo sugeriría que traigan bien las cervezas que quieran tomar si quieren tomar buen vino y de repente si pueden si pueden traer panes o todas esas cosas que ustedes quisieran ir picando mientras están aquí en este lugar disfrutando conversando y obviamente en buena compañía repito funciona muy bien el restaurante pero quizás no es así como un hotel ahora que te baja y es rápido y tiene toda mano en todo momento no a veces el desayuno quizás la gente del restaurante no se levanta muy temprano entonces mi sugerencia es quizás que vengan de esa manera ahora si yo no quiero eso pues funciona muy bien el restaurante y ya les mostré la carta que hay para comer y las cosas que hay el desayuno de que traerá la mañana si uno pide y te sale barato 30 mil guaraníes como ya les comenté así que nada más nada más que eso son recomendaciones generales para este lugar estuve viendo más o menos todas las cabañas que habían y de verdad les digo la cabaña jazz que es la que nosotros nos quedamos pienso que es de verdad una de las mejores donde está aquí su balconcito se ve perfectamente bien y también estamos cerca de la cocina y cerca de la gente que pueda atendernos la verdad que me parece que esta ubicación es perfecta las otras cabañas cada una tiene su magia pero me parece que este es un equilibrio perfecto de entrevista y estar cerca un poquito de la entrada del auto de todo eso porque hay otras que están más alejadas que todavía pero ya hay que subirse caminar bastante por ejemplo para llegar hasta el autor así que ya se reconoce a de detrás y donde está también el quincho y espectacular no está ahí tranquilo y los niños bañándose o en el caso que vengan sin niños ahí en el quinto está en la piscina atrás con mucha privacidad luego de un fin de semana realmente genial aquí en este preciosísimo lugar con una vista hermosa nos nos despedimos de pedazo de cielo nos vemos en otro vídeo chao y Gracias por ver el video Gracias por ver el video